Para darle fuerza expresiva a los movimientos, Jorge empieza con un calentamiento previo de sus músculos. Más tarde se introduce en lo que se considera un largo ritual, pues a través del maquillaje de su rostro y cuerpo, transmitirá más que siglos. Inventará un lenguaje que no necesita palabras. La actividad está implícita en el arte. Yo soy un artista de la danza. Y es cuando dice, siempre a mentir. La actividad está implícita en el arte. La actividad está implícita en el arte. Y la mente está en silencio Soy más